Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Y si esto es un motivo presa también voy sargento, sí Yo que me encontro tan lejos, esperando una noticia Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Los ámbitos piden pan y plomo les da la milicia, sí De esta manera pomposa quiere conservar su asiento Pero de abanico y de frac sin tener merecimiento Todos adivinen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí Habrá se visto insolencia, barbaria y alevosía De presentar el trabuco y matar a sangre fría A quien defensa no tiene con las dos manos vacías La carta que ha recibido me pide contestación Yo pido que se propale por toda la población El león es un sanguinario en toda generación, sí Los ámbitos también lo que se v 2010 La carta que siempre de décision se obtendrá Pero no quiero que ascién, por lo que has sido Llegó con la finalidad Sus culsar la frase También tengo nueve hermanos fuera del decencillón Los nueve son comunistas con el todo, con el medio ¡Sí! ¡Sí!